Delante de mí Amistades Lo que te encargo Es que seamos los dos Formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar A otra mujer Para mí Serás la mujer Amada Yo para ti Seré lo que tú quisieras Lo que te encargo Es que seamos los dos Formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar A otra mujer Tú para mí Serás la mujer Amada Yo para ti Seré lo que tú quisieras Lo que te encargo Es que seamos los dos Formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar A otra mujer Mi yo amar a otra mujer Amada